El día de hoy nos encontramos en el Instituto Andes con el equipo de fútbol femenil generación 2004-2005 quienes ganaron el segundo lugar en la liga polideportiva 2018. ¿Cómo te sientes de haber obtenido este lugar tan importante? Muy feliz y emocionada de todo el esfuerzo que hemos hecho. ¿Contra qué escuela jugaron la final? Contra el Colegio Motolinia. ¿Cuál fue el marcador? 2-1. ¿Qué consideras que fue lo más importante para que ganaran esta medalla, este trofeo? Pues el trabajo en equipo, saber cuándo pasar el balón y trabajar juntas fue lo más importante. ¿Para ti qué fue lo más importante? Para mí pues también el trabajo en equipo, estar muy coordinadas y apoyarnos todas. Y esto ha sido todo, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!